hola gente bienvenidos aquí a su canal de nueva cuenta hoy les traigo una bebida como ya les puedo decir de las que me gusta hacer cuando viene o hay algo aquí a la vuelta o ya salió como ya si me sigues y has visto que hago veces bebidas de películas y ahora como está de moda ahorita el juego del calamar se me ocurrió hacer una bebida así nada más así para con el nombre del juego calamar que está de moda y entonces vamos a hacernos una bebida así a ver qué tal a ver si les gusta lo que ya saben que aquí inventamos hasta lo que no vamos a usar una licuadora por cierto como me duró mi licuadora y niña hay mucha que con una no porque está ya a lo mejor ya las navajas ya ya mero caducan ok a este vamos a ponerle hielos de un vaso de esto medida yo si hay los 8 vamos a poner vamos a hacer un poquito más para acá tengo son 2 4 6 7 8 fresas y como 8 frambuesas que están ahí abajo ahí se alcanzan a ver entonces esto lo que vamos a poner ahorita y empezamos con licores esto nos va a quedar bien bueno van a ver para que hay cuando estén viendo la serie se venden un trago de estos y no está fuerte media onza de licor de durazno póngase truchas porque tiene varios seguimos con el azúcar recuerden que el azúcar con el hielo la diluye muy rápido así que no seas no se espanten si si le pongo dos onzas que igual si no quieres tanta azúcar nada más ponle una pero poner dos dos de azúcar sale ahora vamos a poner un triple seco licor triple seco o un cuantro depende lo que tengas vamos a poner media onza esto media onza sigue pulpa de fresa vamos a poner una onza o puedes usar con una con fresas puedes macerarlas así apachurrarlas y colarlas así también te vale lo que que les dije a todos vamos a ponerle una bolsa ve una bolsa de pulpa de fresa esto es para que resalte sabor vamos a poner también vodka esto ya esa consideración de ustedes yo tengo un vodka de fresa con rosas voy a poner una bolsa voy a poner una bolsa y media una onza y media listo les dije que eran varios ingredientes y por último media onza tres cuartos partes más bien la vamos a poner de granadina ok eso ya lo tenemos y vamos a tapar y lo vamos a moler ya lo tenemos aquí molido vamos a echar en una copa huracán va más bien déjenle quito esto porque después no vamos a poder vamos a ponerle ahí déjenme usar una cuchara porque voy a hacer que desparramemos aquí un montón de cosas tiene que quedar así esta consistencia bien suave aquí ya terminé de vaciárselo así todo vamos a separar este poquito aquí tengo media crema y tengo pintura amarilla y esto lo vamos a revolver yo aquí tengo este si no pues con una cuchara y pues estoy haciendo esto porque el traje de la mona esa que sale ahí que te echan unos ojos de pistola que parece se me recuerda así a las mamás que cuando haces una travesura te echan unos ojos de pistola que vas a ver hijo nomás con eso te te calmaban pero el traje el de este conjunto de la niña es como anaranjadito yo se lo quise poner rojo y le vamos a poner amarillo con este vamos a batirle hasta que se nos haga así amarillo esto y ahorita continuamos ok ya que lo terminemos así nos queda nuestra media crema lo que vamos a hacer es ponérsela aquí arriba así para que se vea bonita esta cosa miren que ricura y vamos a ponerle obvio aquí yo me hice estos ya saben lo que significa si no les hice la película no voy a espolear todos estos signos pero los que ya los vieron pues ya ya más o menos tienen que dar una idea ok así vamos a dejar vamos a poner más arriba la cámara para que vean se aprecian más bien así con los bombones y vamos a ponerle un calamar por aquí así para que se vea ahí está ok aquí espero que les haya gustado el video de hoy aquí hacemos locuras pero es muy recomendable se los recomiendo al 100 y ya sabes suscríbete si te gustó dale like no olvides dejar tu like antes de irte sabes que a mi me ayuda mucho si dejas tu like y nos vemos en una próxima edición y por ahí viene más películas así que ahí por ahí voy a tener más más bebidas así extravagantes y locuras como las que aquí ves ok nos vemos próximamente y pues vamos a hacer este este para allá vamos a tomarlo vamos a ver ¡Suscríbete al canal!